... Compañeras y compañeros de la Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales reciban un saludo de todos los compañeros electricistas trabajadoras y trabajadores que estamos en resistencia desde hace más de cuatro meses que no nos vamos a liquidar hasta defender la empresa pública Luz y Fuerza del Centro que no se privatice la industria eléctrica ¡No están solos! 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 Hoy la lucha de todas las organizaciones tiene que ser una sola todos estamos en contra de esta clase política que ha venido endeudando al país entregando el patrimonio de todos los presentes pero también de las futuras generaciones hoy el petróleo hoy el petróleo se lo entregan a empresas transnacionales la electricidad quieren hacer lo mismo la seguridad social privatizándose no le invierten a las comunidades para mejores escuelas con buenos profesores mejores y bien pagados no le invierten a la escuela pública no le invierten a tener mejores condiciones para todos nosotros hace unos días un grupo de esa clase política se reunió en la noche en lo oscurito para tomar acuerdos seis gentes el del Estado de México gobernación el gobernador de Puebla de Oaxaca para decidir por los más de 120 millones de mexicanos tomaron el acuerdo de sacrificar a todos los mexicanos cobrándonos más impuestos tomaron el acuerdo de subir la gasolina de subir el diésel de subir el gas de privatizar luz y fuerza de acabar con los contratos colectivos de dar un golpe a los mineros y ahora buscan ponerse de acuerdo para su reforma del Estado para que se reelijan otros seis años hoy tal parece que a esa clase política le interesa hacer encuestas sobre las bodas gays ahora creen que es más importante si juega el Mundial Salvador Cabañas o no distrayendo la atención para que nadie nadie observe que si no nos organizamos todos llegará a los próximos días una crisis como la del 2001 en Argentina con una superinflación de más del 200 y 300 por ciento el rescate del IPAP a la prueba ahora resulta que ya no tienen dinero los banqueros y hay que exprimir otra vez a los mexicanos están de acuerdo con el sistema económico del país están de acuerdo que se siga privilegiando a la inversión extranjera están de acuerdo que el ejército siga matando mexicanos en las calles no no estamos de acuerdo ya estamos cansados la semana pasada anuncian con bombos y platillos 40 por ciento de incremento salarial al ejército y en lo que va del sexenio del mentiroso de Calderón y va a generar empleos le dieron al ejército 115 por ciento de incremento salarial esa es la consigna 40 por ciento de incremento pero para toda la clase habrá en el país hay que bajar los impuestos los energéticos impulsamos todos la solidaridad de manera irresponsable hace unas semanas dejaron sin luz la zona oriente en toda la zona de Chalco en las colonias falté la luz para las bombas de agua negra falté la luz para mover las compuertas del drenaje profundo advertido se les ve un día antes que si no se restablecía iba a traer una desgracia pero no le interesó a gobernación prefirieron que se desbordaran el río de las avenidas el río de las compañías y acabar con el patrimonio de más de 40 años de toda la gente que vive en esta zona en el caso de pasta de conchus y todas las minas de Coahuila prefieren privilegiar a Germán Larrea que es el dueño del Grupo México que es de los hombres más ricos del mundo y el Senado de la República no ha aprobado desde hace tres años acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo para resolver la seguridad e higiene para los compañeros mineros y no lo han hecho por los grupos monopólicos en el poder los Larrea y toda esa camarilla que han venido haciendo pedazos el pueblo de México por eso compañeros el 16 de marzo a las 12 del día en todos los centros de trabajo de luz y fuerza con el respaldo de todas las organizaciones vamos a recuperar nuestra fuente de empleo el día de mañana de manera formal el ESMED va a emplazar a huelga a la Junta Federal de conciliación y arbitraje sabemos que la Junta la tiene el licenciado en piano Gabriel Lozano el pianista fracasado que no sabe que en términos de la Constitución deben de resolver los conflictos obreros patronales y se la pasa enfrentando a los trabajadores por eso una de las consignas del próximo 16 de marzo se tienen que largar estos funcionarios que no atienden las demandas del pueblo de México el 16 de marzo el pueblo organizado los sindicatos campesinos indígenas estudiantes levantemos esa gran huelga en respeto a los derechos y garantías de todos los mexicanos que viva la lucha de la Alianza Mexicana de organizaciones sociales viva el sindicato mexicano de electricistas viva México viva México muchas gracias